Hola, buenas tardes, le damos la bienvenida a Adver por visitarnos aquí en Vía Nueva Cortés, en Global Clean. Cuéntenos, ¿cuáles son las promociones que tenemos para la gente de la ciudad que endulza Honduras? Estamos promocionando el día de ahora, pues lo que son los guantes látex, ya sea los guantes látex ni trilos, tenemos lo que son de todas las tallas, tenemos lo que son las mascarillas quirúrgicas, mascarillas médicas y mascarillas para niños, tenemos lo que son los guantes, tenemos las batas, los gorros y todo lo que es para clínicas y para hospitales. Global Clean siempre innovando en el tema de la limpieza y ahora también en el tema quirúrgico. Sí, estamos invitando a todos los televidentes que nos están viendo el día de ahora que nos visiten, tenemos un buen precio para todas las personas que nos visiten. También hay regalías, me comentaba. Sí, tenemos una regalía por parte de todos los televidentes que nos visiten, les estamos regalando lo que es una pastilla aromatizante para el baño, para todas las personas que nos visiten. Cuéntenos, ¿cuál es la nueva dirección de aquí en Vía Nueva Cortés? Estamos ubicados en la Plaza San Miguel, una cuadra y media del Banco del Occidente. Invite también a todas las personas a que puedan adquirir sus productos. Sí, les invitamos a todos que nos visiten. Como les decíamos, tenemos lo que es la regalía, tenemos lo que es todo lo que es de higiene, ya sea para el hogar o para el auto, tenemos lo que son los jabones líquidos, los suavizantes, los desinfectantes, escoba, trapeadores, aromas de cualquier aroma, ya sea para su auto o para su hogar, para su oficina. Tenemos el ACE, tenemos cualquier cantidad de cosas para la higiene. O sea, esperamos a todos que nos visiten. Estamos ubicados en la Plaza San Miguel. También tenemos tienda en San Pedro Sula, en la Plaza City Light. Nos pueden seguir en lo que son las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram o como www.globalclean.hn.com. Así que los usuarios de Vía Nueva no tienen excusa de venir a comprar los productos a Global Click. Sí, los esperamos a todos. Creo que es el mejor lugar, tenemos lo que son todos los precios accesibles. No se pueden quejar y pueden venir y visitarnos.